Música Con 53 primaveras, tránsito Solís Coches se ha ganado la admiración de los jóvenes con sus singulares pasos Talento para cantar En su pueblo natal en San Lorenzo, Aguachapán lo llaman Tanchito un artista fuera de serie que pone a temblar el suelo cuando sus piernas se mueven al son de cumbias y salsas Música Eso, pues sí, ya trae uno en la sangre ya los pasitos para allá, para acá lo que hace la chanchona y los hermanos Flores Dice que hay que presentarse frente al público siempre elegante es por eso que su corbata, chaleco y sus lentes nunca deben faltar Música Tiene más de 60 pelujas las cuales utiliza cada canción Música Al inicio aparece con una melena rizada muy parecida a la de David Bisbal Música O cuando es momento de ponerse romántico esta rosadita es una de sus favoritas Música También las de color rojo le quedan muy bien Música Es coqueto y enamorado Nos comentó que con su talento muchas han caído rendidas a sus pies Incluso asegura que nuestras presentadoras Kenia y Zaidia quedarían encantadas Música Aprovechó para mandarles un saludo Miren que algún día me van a ver en persona Y algún día me van a conocer Me van a conocer en persona Música Es un hombre muy alegre y solo necesita su güiro para ponerle ritmo y sabor a la vida Se ha convertido en el personaje más querido del pueblo y asegura que entre sus sueños más grandes está pertenecer a las bandas más famosas de El Salvador En San Lorenzo, Huachapán Kenny Monzón Código 21 Música Música Música